Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Exploración al Límite con Paco Medrano Un placer, un gusto, un privilegio, estarlo saludando y estar transmitiendo para ustedes, gracias Saludos, saludos, está haciendo mucho frío Está haciendo mucho, mucho frío Saludos a todos, gracias Luciana Rojas, Matilde, Oscar Martínez, gracias Está haciendo mucho frío Gracias, saluditos a todos Muchas gracias a todos Citlalip Díaz, gracias, Julieta Fernández Ortiz, Ángela Chávez, Eduardo González, gracias Carolina Castillo, solo vengo con mi buen amigo Paco Medrano Aquí está buen Paquito Medrano, saluditos amigo, hace mucho frío amigo Está haciendo frío, pero mucho Fernando Gutiérrez, María Yabela, gracias María Martínez, Brenda Romero, gracias Yoja Aguirre, Adri Mata Karim Melozano, muchísimas gracias, saluditos, besos, gracias Edith Zúñiga, Karim Cervantes, muchísimas gracias Gracias por estar aquí, Karim Rosa Barragán, Kevin García ¿Qué onda Kevin? ¿Cómo estás? Karina Dogadías Chevis Pinoza está haciendo demasiado frío Bajó mucho la temperatura Este, Ashley Nicole, Inés Maldonado, Marcos Isidoro, gracias Patricia Colombo, muchísimas gracias por estar acompañándonos Este, Gerardo Olivares, Ramírez, Chepal Reséndiz Norma Zobo, saludos, Nayel Saliz, Daisy, Joana Rojas Saludos a los moderadores, gracias Karolin Castillo, Andrés Azuara, Carito Bellardo, gracias Diana García, muchas gracias Nena del Valle, Maricruz Garza Martínez Carlos Reina, Esteban Ángela António Vázquez Velázquez, Ángel Zamora, Señora Claudia Ernesto de la Cruz Paola Núñez, saludos, saludos Mister Alberto, más gracias por las estrellas Lupita Sánchez, Emesa Está haciendo mucho frío, disculpen si mi voz está temblando Hoy bajó mucho la temperatura Por favor, cuídense Saludos a Chantal, hasta Aguascalientes Saludos a su papi, que está enfermo Que dio positivo al señor León Le mando un fuerte abrazo Recupérese, señor Y que todo esté bien A ver que todo va a salir bien para usted Le mando un fuerte abrazo Saludos a toda su familia Irma Gómez, Román Melga, Inés Maldonado Malus, saludos Carmen Solorio, gracias Carito Gallardo, cariudo, gracias Gisela González, González Sandy Cavazos, Sol Salinas Aquí está haciendo mucho frío Carolina Guevara Leslie Guardado, gracias Olga Azul Olga Azul, saludito, saludito Es que no me salen todos los mensajes Si me pasan muy rápido, Olga Teyo Manli, saludos Jesús Ye Gracias señora Claudia Por las estrellas María José López Nicole Rivera Gracias, saluditos hasta Mexicali Alexis Arias Bordolís, El Salvador Saludos a El Salvador, Guatemala Honduras Ricardo González, muchas gracias Alguén Torres, Verónica Razo Óscar Ortiz Estamos por aquí Ángel García Saluditos Valeria Cano Saludos Elena Cano También saludos para ti Gracias Yad López Saluditos Hasta Huascalientes Saludos a tu esposo A tu niña Odalis Johan Guadalupe Sánchez César Hernández Se me olvidan varios saluditos De verdad Muchas gracias Permítanme Juan Medina Papi Reino Hernández Saludos Este Vamos a ver aquí más Este Saluditos, saluditos María Alejandra Salas Gracias Señora Juana Salazar Mari Vázquez Señor Julio César Saluditos a todos Saluditos a Chévere González Gracias Darmi Turri Cuidado Un golpe Mejito May Saluditos Para ti Igual para Tere Ruiz Muchas gracias por apoyarnos Yuli Mesilla Yadira Calvo Hermosa Martínez Valentina Neri Saludos para mis hermanos Que siempre están en las transmisiones Mi familia Saluditos a mis sobrinos Gracias Rosa Martínez Claro que sí Es que se me pasan Rosa Martínez Martín Saluditos Déjenme Es que me Estaba checando No manches No la hagas Camínal 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 Se escucha muy feo Perdone Disculpen si me pasa ¿Qué onda? No la hagas Dijo Dijo Ataquen Dijo Ataquen Ey Ey No mames Que onda No manches Saludos a todos en general Ya se escuchan Ya se escuchan muchas voces Ey Hola Manuel Guzmán Gracias ¿Quién eres? Gracias Miguel Adrián Gracias Está haciendo mucho frío Ey ¿Qué fue eso? Sácate a bañar ¿Qué anda ahí? Golpes Golpes Están pegando Hola ¿Qué eres? Vamos a encontrar algo Para poder subir Es que ahí está todo feo No manches No manches Pero se escuchó Clarito Hola Ayúdanme a hacer Distribuidor de ese contenido Por favor Gracias Hola No la hagas Es allá arriba Paco Es allá arriba Por aquí Hola Hola No hay nadie Es un animal Paco No manches Aquí Aquí Paco ¿Quién eres? Vamos a ver ¿Quiénes son? Están caminando Están caminando Por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Eres una wall Eres una wall Eso no lo había escuchado yo No mames No lo hagas Eso se escuchó como Como un gato No manches, no sé Ay, cabrón, yo me iba a resbalar, perdón En risa En risa No veo nada, Paco Bruja Bruja No manches, vete a la corneta No lo hagas Y se escucha aquí cerquita de nosotros Es un animal Muéstrate Uy, aquí enfrente ¿Quién eres? ¿Quién eres? No venimos a hacer daño Estamos grabando ¿Qué estamos interrumpiendo? No manches No manches Eso que tiene ¿No podemos platicar contigo? Identifícate Alcánzame Alcánzame No, no manches Abajo Abajo, abajo Hijo de... Ve, güey ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 Paco? ¿Qué es eso? Ah, y ahí es el lodo del nopal Ahí está, miren No, no traigo luz Espérame, espérame, espérame Miren Ahí está ¿Quién eres? Soy un brujo Soy un brujo ¿Qué estás haciendo? Voy a acabar ¿Cómo te llamas? ¿Para qué quieres saber? Se escuchan por... Por abajo también, Paco No manches ¿En qué vas a trabajar? No nos dejes Dinos Hay una luz Atrás de él, Paco Atrás de él Hay una luz ¿Podemos hablar? ¿Conocerte? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de brujo eres? Mero, mero, mero No te creo Perdón, perdón Se me movió Se me movió Por aquí atrás Se escucha algo Ahí está Ahí está, güey Ahí está Ahí está Ahí está ¿Podemos acercarnos? ¿Por qué? Para verte ¿Qué estás viendo? Acá abajo, acá abajo, acá abajo Déjenme quitar el zoom Porque acá abajo hay más Queremos conocer más de ti ¿Cuántos son? ¿Cuántos ves? ¡Nomás te veo a ti! ¿Podemos acercarnos más? Acércame Acá, a la derecha, Paco Ten cuidado Ya no, no, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Oye, oye, oye ¿Qué pasó? No No manches, al lado de él hay algo No, güey ¿No quiere? Se quedó parado en un solo lado Ten cuidado Su estabilizador de Paco está No manches, no sirve Mira Mira, va caminando No puedo moverlo, güey No puede mover el estabilizador Mira No puede mover el estabilizador, Paco, mire No sirve, mira Voy a tener que grabar con la mano, güey No Ah, de veras, sí es cierto Va subiendo al cerro, va subiendo al cerro Ya no está Ahí está, ahí está, ahí está Sí ¿No sirve, güey? ¿Por qué no sirve? ¿No se nos viene nada? ¿Qué pedo? Ahí está, güey, ahí está Ahí está No manches, Paco Ahí está, mire ¿Cómo te inicias en esto de ser el brujo? ¿Podemos tener contacto con otra, con una bruja? Venimos con respeto ¿Sabes qué? Dejame ver si funciona Si Dejame ver aquí Dejame ver aquí Dejame ver aquí No te escucho Me voy a acercar más Ay, carajo Ay, güey ¿Hay brujas? ¿Estás cuidando a bruja? No lo sé Sí, ahí está la bruja Sí, amigo ¿Conoces a María? Sí Una legendaria vieja Una legendaria vieja Sí la conozco ¿No está contigo? Híjoles Por allá Por acá Por acá Por acá Oh, no manches ¿Y no podemos contactarla Contigo? ¿Por qué? Esa mujer es muy difícil de contactarla Para hablar con ella Para conocer más de ella ¿No está muerta? Ella no está muerta Queremos confirmarlo contigo Ella va a hacer una ceremonia No sé cuándo ¿Cuántos años tienes? Señor Poquitos Poquitos No manches ¿Qué haces? Trabajando ¿Podemos verte? Con respeto Me estás viendo Trabajar No Necesitas subir hasta allá Pero aquí Pero aquí Ustedes no pueden ¿Por qué no? Está muy débil Me voy a acercar No manches Abajo ¿Dónde podemos encontrar a María? Hijo de toda su madre Algo se está convirtiendo ¿Me puedes ayudar? Hazme una limpia No nos quieren No es cierto Con María hemos platicado Queremos volver a platicar con ella María está con una joven Con una joven Una joven Que se llama Laura 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 No lo sabía No ¿Cuándo podemos buscarla? La cara La cara La cara La cara La cara La cara ¿Qué es eso? Si sabes ¿Por qué no nos quieres decir? Nos van a atacar No tenemos miedo ¿No tienes miedo? No Veo que tienes miedo ¿Eh? Veo que tienes miedo No Estamos súper No veo Yo sí veo Y si subimos un poquito Ahí se ve Ahí se ve Con nuestros ojos Se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver Muy poco En su transmisión Vamos hacia Vamos hacia ti Mira no manches Cómo camina tan rápido Cuidado acá abajo Aquí viene No manches Ya se movió No la veo Y es que aquí No se puede caminar Paco ¿Eres un guardián? Yo soy más Que un guardián Él es más Que un guardián No la veo Ya no la veo Y ni siquiera Y ni siquiera Se cansa Yo estoy cansado Abajo Vente 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 No lo veo No te pases No lo veo No se ve ¿Dónde estás? Ya no te veo No manches Ya vaya arriba Se escuchó hasta arriba Ya Tenemos inquietud Queremos que nos compartas Tu sabiduría Se escucho bien lejos Se escucha bien lejos Se escucha bien lejos Hijo de su madre Eso es un animal No manches Es un agua ¿Qué hacemos? No vamos a poder bajar No aquí está No me quedo atrás No se nos invitó a subir ¿Vamos? Vamos a subir No se puede caminar aquí Ya no se escucha Ay aquí está Paco Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¿Cuánto? Aquí Señor ¿Por qué nos deja? Ya se movió No Ahí está ¿no? No Ya se movió Ahí está güey Derecho Mira ¿Dónde? Yo no puedo llevarlos Donde voy Yo no puedo llevarlos Donde voy ¿Por qué no? No vamos a hacer nada Ahí está Mira ¿Ya lo tiene? Sí ¿Por qué no? Enséñanos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira Ahí está Jovencitos Bueno Se equivocó No soy jovencito Ya ¿Qué tenemos que hacer Para poder acercarnos Y verte? ¿Puedes hacer fuego? Sí ¿Puedes hacer fuego? No No ¿Qué voy a recibir a cambio? ¿Qué voy a recibir a cambio? ¿Qué pides? Su vida, no Otra cosa No manches No manches Hugo, ten cuidado wey Los perros Cuidado wey Me siento rodeado ¿Qué es después de la muerte? Después de la muerte no hay nada ¿Qué es después de la muerte? ¿Qué es después de la muerte? Después de la muerte Si te toca bien No estarás Si te toca mal Sufrirás Peor que en este mundo No manches, viene algo aquí al lado Nadie puede regresar Se pueden ir ya ¿Y si no nos vamos? Ok No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Es que yo le puedo preguntar En la pandemia En el sentido Ustedes mismos en los comentarios Dicen que es una cura Viene para acá No manches No nos ataques Ya nos retiramos Tranquilo Nosotros no agredimos Brujas Solo queremos tener evidencia Y si se puede esto De la más vieja Vamos ¿Me puedes dar la bendición? Me acerco Una limpia Me acerco sin cámara Quítame este mal Este mal Para sentirme bien No necesitas doctor Doctor La magia no es más pedorosa Que la ciencia Claro que no Cuando alguien te hace mal Si tomas medicina Te sientes peor Tú no te sientes así ¿O me equivoco? No, tienes razón Tú has estado a punto de morir ¿Sí? Uy No manches Se escuchó horrible abajo Sí, pero los doctores No me han curado No has gustado A un buen amor ¿Esas cosas de abajo Nos van a atacar? No 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 sé por qué Me siento nervioso Sí Sí, estamos nerviosos No pasa nada ¿Y tú tienes un nombre? No Todos tenemos nombres Gritos 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 Estoy nervioso Pero no te tengo miedo Porque sé que Eres una buena persona Gritos 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 Sí, estoy nervioso Cúrate muchacho Cúrate 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 Le está diciendo Paco Cúrate ¿Por qué? ¿Qué me va a pasar si no me atiendo? ¿Qué me va a pasar si no me atiendo? No puedes vivir mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo ¿Qué hacemos? Déjalo que se acerque a ti Voy abajo ¿Qué nos dicen acerca de la pandemia? ¿Qué? Las risas, las risas abajo Paco La pandemia la agarramos Como nos convenga Somos miles en esta tierra Pero pocos nos han muerto Gracias Gracias Cuídense ¿Podemos verte otro día? No lo sé 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 ¿Te puedo regalar un cigarro? Claro que sí ¿Te lo llevo? Claro que ahí me lo sé Dame la cámara Ten cuidado Ten cuidado No. No lo sé No lo sé No, no lo sé ¡No lo sé! Es que no se le ve el rostro, güey ¿Dónde viste la cara? No se le ve el rostro ¿Dónde está, güey? Ya no lo veo, Paco Ya no lo veo Ya no está, Paco ¿Está cantando? ¿O está haciendo algo? No le ve el rostro, no se le ve el rostro Dice Paco que no se le ve el rostro Ya no se ve, miren Ya no se ve Ya no se ve Ya no se ve Ya no se ve el rostro No se le ve el rostro No se le ve el rostro Hay que ver si lo vemos subiendo el cerro Ya no hay que preguntar nada para que no sepa Para bajar va a ser Va a ser lo difícil, eh Para bajar va a ser lo difícil Sí Porque están Están gritando muy feo abajo Parece que hay un animal Oigan Sí Sí, ya lo vamos a dejar Nada más para que vean Cómo Cómo es que camina Sin luz Sin nada Hola Ya nos retiramos Ya nos vamos Acá Cómo que dónde van Ya nos vamos Esa es otra voz Esa es otra voz Paco Él no es Presiento brujas Presiento brujas Presiento brujas Presiento brujas ¿Quién eres? No lo hagas No lo manches Somos sus guardianes Qué pedo Uy Quete mucho Aquí Ven Paco Ven Paco ¿Por qué nos quedan Atacar Señor Ah No tiene nada Que ver con él Con razón Dijo Huele a brujos O presiente brujos Dijo Dijo Presiento brujos Sus brujas Pero señor Ayúdanos Pero nos van a atacar Señor Señor Ayúdanos Paco Por acá hay camino Ese es otro Vamos Vamos Ataque Paco Vente Mira Por acá Si bajamos Nos van a atorar Si son diferentes Clanes ¿Verdad? Nos está ayudando El señor Nos está ayudando Lárguense Lárguense No se acerquen No Pero déjenos salir Lárguense 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 Ahí va el señor Señor Ahí se Ahí está Miren Ahí está con ellos Voy a bajar con ellos Voy a bajar con ellos No se ve Pero me da mucha confianza Este señor Los perros Los perros Mande Queremos Seguirlo Está hablando Con ellos Si Yo ya la pagué Yo ya la pagué Hijo de todo No seas mamón Sí Sí Paco Aquí están abajo Acá Ese es un niño Tengo miedo Que lo sigamos Que lo sigamos Sí Lo seguimos Hijo de su madre No manches Lo seguimos Cuidado 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 No manches Gracias, gracias Aquí vienen, aquí vienen Abajo, aquí vienen No sé, era una trampa No te vayas a caer No se vayan Sigan por ahí Ok, vamos a seguir por ahí Ya les corresponde salir a ustedes Gracias No manches Que no nos puede detener mucho tiempo Gracias, señor Gracias Gracias Las espinas No lo perturben No lo perturben No, el lag está súper alto aquí Paco Vamos a tener que rodear el cerro Oh, no se espinas Es un barranco Dejen la paz No estormen Sí Es como si estuvieran peleando Paco Están peleando Están peleando Están peleando No sé No te vas a ir de orejas Ay, yo me espiné la mano Están peleando Se escupan Se escupan Se escupan Echían golpes No manches Es que se ve camino Por eso me dijo que vinieramos por aquí Uy Están peleando Están peleando Uy Están peleando Sí Señor, ¿está bien? Sigan 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 Están peleando Por ahí Que sigan su camino Uy Son golpes Son golpes Son golpes No sé Qué lindo Yo no puedo creer eso Abajo ya nos escuchan gritos Están con él Vámonos Vámonos, ¿no? Tenemos que caminar para allá Vámonos mejor Señor No manches Escucha golpes Como si estuvieran pegándose con algo Ya no se oye el señor Esperemos que no le haya pasado nada Ya no se oye Miren hasta dónde tenemos que bajar Ahí se ve Están allá Están arriba Vamos a bajar con cuidado Uy, uy Sí están peleando, Paco Tenemos que hacerle caso Si es que nos ayudó, Paco No lo hagas No lo hagas Vámonos, Paco Esperemos no le estén haciendo nada Porque nos ayudó Señor O los está deteniendo, Paco Yo digo Hay que bajar Ahí está Está bien Ustedes caminen, ¿ya ves? Adelante Es como si estuvieran haciendo algo entre ellos Es que se escuchan golpes Uy Uy No sé si es de dolor o qué es Hasta el frío se nos quitó Hasta el frío se nos quitó Dile que lo vamos a volver a buscar, Paco Lo vamos a buscar Para agradecerle, señor Gracias No manches Esa es otra voz de una bruja Vámonos Gracias Lo vamos a buscar Es tarde Es tarde, es tarde Vámonos Vámonos No manches Qué evidencia Esa ¿Qué dijo? ¿Quién sabe qué dijo? Como que alguien le está ayudando Vámonos Sí, ya vamos bajando Está sufriendo el señor, Paco Es como si le estuvieran pegando Haciendo algo porque está sufriendo Vámonos Lo que pasa es que Paco tuvo una conexión con él Entonces es por eso No es porque seamos tercos No manches Uy Siguen Siguen discutiendo Siguen no sé qué Haciendo Fíjate lo que dijo Ajá No manches Esa cosa ya va Va bajando Va bajando, Paco Se me hace que ya lo dejaron allá, Paco Tenemos que bajar Pon la luz, güey Es alguien de rojo, güey Es alguien de rojo ¿Dónde? Acá está Güey, era alguien de rojo, güey No mames Ah, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está alguien de rojo ¿Sabes qué? Ya bajaron Y ya lo dejaron Ahí está Ahí está Ahí va, güey Ten, agárrala Agárrala Y déjame ponerle la mía también No, sabes que ya no se escucha la voz de él ¿Por qué no se escucha la voz? Se escucha la voz de las otras chingaderas De las otras fregaderas Aquí está, míralo Aquí está, Paco Ey ¿Qué le hiciste al señor? Es mejor que se larguen Vamos, Paco Ya nos vamos Ahí está No manches No mames Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre No puedes caminar aquí, Paco Sí, algo le hicieron O nos detuvo, no sé Nos detuvo, pero no por tanto tiempo, Paco Sí, yo lo traigo para acá No manches Nosotros nos viéramos roto Nos viéramos roto todo el osito Ay, canijo Muchas gracias, hermano Gracias a todos Nos vamos porque esto está Bueno, yo creo que es la operación más peligrosa que hemos tenido Y si no es por ese señor, güey Piénsame a quién nos hubiera pasado Sí Muchas gracias, mi gente, de verdad, por su apoyo Gracias a todos Y no sé qué le haya pasado al señor Espero que nada Hay que buscarlo para agradecerle, güey Sí Uy Aquí está, Paco Ya está aquí Vámonos Aquí está, mira Ahí está No te pases, güey ¿Quién eres? ¿Qué le hicieron al señor? Maldita Él se tenía que ir Está gritando otra Largo Vámonos 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 Largo, váyanse Recuerden Que la exploración al límite Se vive mejor En la oscuridad